Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Capri, bueno, mi querida, mi querido Capricornio, vamos a comenzar con tu lectora, con tu energía. Capricornio, quiero recordarte que ayer y también en antier, 15 de mayo, aconteció este maravilloso eclipse en el signo de Escorpio. Esto es un eclipse de muerte simbólica de nuestro ego. De un ego negativo, porque el ego, hay una construcción positiva del ego, pero también hay un ego que te limita. Pero bueno, es al final de cuentas toda esta energía tóxica, negativa, limitante, que no te permite atreverte a tal vez hacer algo nuevo, ir por nuevas experiencias, o no defenderte, o ejercer tu dignidad, tu justicia, tu presencia, tu poder, para salir de situaciones limitantes, o de afrontar personas que tal vez ya están intoxicando mucho. Es todo esto que se transforma dentro de ti, Capri. Y con este eclipse, te lo aviso, por un mes, mes y medio más o menos, vamos a estar caminando de la mano de la energía de Escorpio que te dice, a ver, a ver, a ver, vamos a la sombra, sin miedo al éxito, a afrontar todo eso que no te está permitiendo en la vida soltar. Todo eso que tiene que morir, todo eso que tiene que transformarse, Capricornio. Y te digo, la sombra no es un lugar, bueno, generalmente es mala la sombra, pero mala porque la llenamos de cosas negativas. La sombra es simplemente la ausencia de luz. Y en la sombra, o lo sombrío, es todo aquello, Capricornio, que tú has decidido abordar, perdón, olvidar. Todo aquello que no quieres ver, todo aquello que no quieres aceptar, tal vez que hiciste mal, o que experimentaste una experiencia, pues sí, valgase la redundancia, muy fuerte, muy pesada, muy negativa. Pero también en la sombra se quedan habilidades, virtudes, talentos, energías súper positivas que nos están diciendo, hey, Capricornio, tienes que recordar que esto te ayuda a estar más tranquila, a estar más saludable. Capricornio, recuerda que tú así en algún momento brillaste, te emocionaste, soñaste, te permitiste llevar a cabo tus sueños, Capricornio. Y es ahí donde precisamente en la sombra vas a rescatar muchos potenciales, habilidades, virtudes, talentos que no quieren ser reconocidos. ¿Por quién? Por ti. Tal vez otros ya te lo dijeron, pero somos nosotros mismos quienes tenemos que tener la voluntad de abrir ese camino, ese proceso energético, ¿de acuerdo? Y bueno, Capricornio, si ven que de pronto pongo la mano aquí atrás, es porque mi perrita, pues como ven, me pone la patita aquí como brita, y me pide atención. Y esto siempre lo hace cuando comienzo las lecturas. Bueno, cuando está despierta, porque siempre está roncando, pero cuando comienzo las lecturas, pues como se da cuenta que estoy poniendo atención hacia allá, ella dice, no, yo quiero la atención, yo quiero la atención, pero pues bueno, es parte de su lenguaje. Que yo también la acostumbré a eso, ¿verdad? Pero bueno, por ahorita voy a tener que poner atención en la lectura, y pues bueno, ya ahorita que entienda que estoy un poquito ocupado, pues seguramente se irá a costar. Y bueno, Capricornio, pues también solamente agradecerte de todo corazón tu apoyo en Instagram, en Facebook, y también aquí en YouTube. Ya saben que cada mes voy a tener contenido para sus signos, para todos los signos, y así entre semana voy a ir compartiendo información, mensajes, que te resuenen, que te ayuden en este proceso. Generalmente lo que comparto, si no son memes de la espiritualidad, que bueno, es una manera de ver un punto de no ver tan serio el mundo espiritual, porque el mundo espiritual, sí, te ayuda de manera seria cuando hay una afección, pero también te ayuda a ver las cosas de una manera más abierta, más expresiva, más expansiva, no tan limitante, ¿sí? Y a mí no me gusta estar como tan, oh, no es lo espiritual, tienes que estar callada, callado, no tienes que hacer chistes, bromas, no, porque eso también es inteligencia divina, ¿sí? Siempre y cuando pues no dañes o lo hagas con una grosería, o etcétera, para, solo por respeto equilibrado, ¿no? Pero bueno, Capricornio, ya vamos ahora sí a tu lectura. Capricornio, ocho de copas, ¿de dónde te fuiste? ¿O a quién soltaste muy fuerte? ¿Qué más? Rey de oros y cinco de copas. Bueno, mira Capricornio, aquí siento, lo voy a decir con mucha honestidad, tómalo si te resuena, lo voy a abordar desde todo lo que está, siento que dejaste algo que era importante, que era de valor, era algo que te llenaba, que te hacía como mantener una energía elevada, era como un proyecto de vida importante, o algo que estabas haciendo para ti, para tu bienestar, para tu salud, o, bueno, con el Rey de Oro sí que tiene que ver con estudios o trabajo, pero que de pronto, por haber vivido una experiencia fuerte emocionalmente, o sea, y normal, no te estoy diciendo que lo hiciste mal, es lo que nos pasa a todos, dejamos algo que era importante, que era bueno, que nos estaba haciendo crecer, y que de pronto aquí se siente como el arrepentimiento capricornio de decir, ¡guau! Pues sí, ok, tal vez la otra persona o la situación se volvió fea, tóxica, dramática, pero aquí creo que también estás reconociendo parte de la culpa, parte de lo que tú también detonaste, o, en todo caso, de lo que no, si en dado caso, ok, vamos a decirlo, sufriste una experiencia por culpa de alguien con que esa persona tenía esa intención de dañarte, pues también tú no te defendiste, ¿no? O no hiciste lo que tenías que hacer a tiempo, es todo este reconocimiento válido, si no hay una sola manera de verlo, y aquí capricornio, si es lo primero que decir, ¡uy! Dejé esto que era muy valioso para mí, yo no sé si fue una persona o una situación, en todo caso, lo que más resuena son trabajos, proyectos, estudios o actividades, como, no sé, deporte o yoga, meditación o clases de danza, no sé, de algo, es algo que ya te estás dando cuenta que hace falta en tu vida para que se mueva, es decir, pasar mucho tiempo en solo un aspecto de tu vida, como por ejemplo, yo cuando estudiaba artes, y este es un ejemplo, terminé harto de tantas cosas del arte, pero aprendí mucho de mí, pero justo el arte me dio una conexión a las ciencias, y de nuevo de las ciencias volví al arte, es así, aprendes a ir a venir, y es donde dejas de decir, no, esta es la verdad, esta es la verdad, no, es un complemento todo, pero aquí siento, capricornio, que de verdad vas a recuperar algo, si esto te digo es una actividad, es decir, no, ya lo necesito, necesito volver a hacer esto, necesito cambiar mi alimentación, necesito volver a esta actividad, y el rey de oros es también, necesito sanar esto en mí, o sea, primero en ti, yo digo en mí, porque así me conecto con tu energía capri, como si yo fuera capricornio, aunque yo no soy capricornio, pero es mi manera de canalizar, y te digo, es como si tú capricornio estuvieses reconociendo, venga, ya la otra persona, cambio, no, ese no es mi misión, cambiar a las personas, tu misión capri, es cambiarte a ti misma, a ti mismo, y es ahí donde empiezas a trabajar con tu energía, ok, me arrepiento, pero en el arrepentimiento hago la conciencia, de lo que voy a transformar, que si la regué soltando, venga, pues ya, no pasa nada, me transformo, que esto primero capri, no caigamos en este error, como decir, bueno, si sabes que las cosas ya están bien difíciles con tu, no sé, expareja, es un ejemplo, o con una persona, o la situación, trata de no ir, volver a ello, y decir, no, perdóname, porque eso realmente no va a sanar la herida, eso no va a realmente cambiar tu energía, date el tiempo de trabajar primero con tu energía, y una vez que tu energía esté completamente sana, segura, equilibrada, ya haces lo que quieres hacer, ok, decir discúlpame, o decir te perdono, si es que está en tu situación, si no, no pasa nada capricornio, recuerda, el proceso es, cómo tú estás percibiendo esa situación, y que si te sigue afectando, pues busques ayuda, o hagas lo que tengas que hacer para liberar, ya después que estás tranquila, tranquilo, en dos, tres días, tal vez una semana, ya haces, lo que debes hacer, si es algo fuerte, ético, moral, legal, pues venga, adelante, que tampoco entremos en esta espiritualidad ingenua, que todo es paz y amor, pero te olvidas de que también tienes derechos, libertad, y etcétera, 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 es esto capricornio, se va a recuperar algo, que, no se ha perdido el amor por eso, aquí si ya no me refiero a una persona, sino es algo que tú deseabas hacer, que te encantaba hacer, o que era parte tal vez de tu personalidad, y bueno, se rompió, sí, porque vivimos algo fuerte, y por algo soltamos, pero es así también como el arrepentimiento de, wow, ¿por qué dije todo esto que era bien bonito, importante? por sí otra persona, otra situación, es simplemente el reconocimiento, y que si de pronto Capri, hay ganas de gritar, llorar, correr, para liberar la energía, hacerlo, pero tampoco que lleguemos a actividades como, bueno, hay personas que a veces eligen, no sé, el alcohol, cigarros, drogas, para salir de la realidad, eso solamente te está llevando en una dirección contraria, afrontar las sombras, ¿sí? Y de nuevo disculpen, pero es que miren, mi perrita tiene aquí la patita, y se acueste, y me da la patita, y le gusta que le masaje la patita, pero pues bueno, si no iba a estar aquí encima, y luego a veces se pone aquí en la mesa, pero bueno Capri, continuamos con tu lectura, sí, carta de Sagitario, dos de bastos, uy, y suma sacerdotisa, esto está bien fuerte, porque, ¿sabes por qué ya te, ok, si es que tú es arrepentirte, o no, o que estás haciendo conciencia de todo esto, es precisamente porque, o te están dando señales espirituales, o en los sueños estás conectando bien cañón, o estás teniendo, un breve despertar espiritual, o sea, tu conciencia incrementado, y en ese incrementar la conciencia, estás permitiéndote ver las cosas desde otro punto de vista, y estás también confiando en tu intuición, aquí hay un reconocimiento en tu momento presente, de venga, me tuvo que pasar así, porque si no me hubiese pasado esto, hoy no sería más fuerte, o no me permitiría transformarme, o me hubiese quedado en esa situación, sin ver lo que me estaba aportando, o lo que me estaba afectando, y es ahí donde has iniciado un proceso de sanación, de la creencia, de creer más en ti, de confiar más en ti, y de tampoco ver lo que hacen los demás como algo negativo, en el sentido de que, siento que aquí tu mirada estaba mucho allá afuera, como una energía de compararte mucho, o esperara que tal vez todo el mundo tuviera la atención en ti, o que si era una oportunidad se te diera todo, si ese es el caso, porque en otra polaridad, es decir, permitiste mucho daño, y de pronto toda esta visión que te cambió mucho, te alejó de tu energía, tanto hubo cosas buenas, como hubo cosas, en este caso un poquito más negativas, así o sea como que hubo un desequilibrio, así de como estabas, creció lo negativo, pero por esto mismo, la suma sacerdotista te viene a rectificar, bueno, esto estuvo bien de tu parte, esto estuvo mal de tu parte, esto estuvo mal de la parte de esa persona, de esa situación, y esto estuvo bien, y es ahí con este tercer ojo bien despierto, en el que ya estás formulando otra visión de lo que ha pasado, y ahí también Capricornio, siento que hay alguien que siente, literal, siento que hay alguien que siente, porque yo soy mucho de sentir el tarot, por eso no siempre lo estoy viendo, que tú has cambiado, que ya tu visión es otra, que ya lo que expresas en la vida es otra cosa, que ya te ves de una manera diferente, pero al verte diferente, al sentirte diferente, pues reconoces diferente tu pasado, y es como ir al pasado de lo que te pasó, valgase la redundancia, disculpen, y vas haciendo conciencia, tú misma, tú mismo, te cuidas, te salvas de tu pasado, y te digo, si es algo fuerte, pues muchas personas seguramente van a tomar una postura, pues sí, estricta, para ya no permitir más esto, si es que así afectó, y es ahí donde se van a recuperar con el rey de oros, van a decir, no, venga, lo importante, vuelvo a esto, retomo esto, vuelvo a ser así en la vida, que tanto me ayudó, pero por darle mucha atención, o tanta importancia a este suceso, o esta persona me olvide de esto, y también es, esto se siente como, el equilibrio, la justicia, por ahí habrá cosas, igual, 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 y si son legales, ok, mira, nueve de bastos, Capri, uy, caballero de oros, es que solo puedo tomar las cartas con una mano, porque la otra está aquí, con la patita de mi perro, y el sumo sacerdote, ya te decía que esto era una cosa de señales espirituales, y ojo, señales espirituales no es literalmente que cuando duermas, te habla un ángel, digo, a veces si se conecta un maestro, una energía de luz, bien potente, o de pronto se puede conectar una entidad, bueno, de bajo astral, pero justo, al reconocer esa energía, dices, venga, no, tengo que purificarme, tengo que hacerlo diferente, porque mi mente ya lo está representando, pero aquí date cuenta, suma sacerdotisa, y sumo sacerdote, y en medio es el arrepentimiento, ¿por qué no confía en mi intuición? ¿por qué me dejé llevar por mi propia negatividad? ¿por qué me dejé llevar tal vez por mis celos, por mi envidia, o por los celos y envidia de alguien más? ¿por qué dejé que esto me controlara? Bueno, seguramente esto ya te enseñó mucho, y es ahí donde lentamente, Capricornio, esto tampoco es que te diga ya, mañana inicie otra vez la rutina de tus sueños, que estuviste llevando para transformarte, esto es lento, es una transición lenta, recuerda, el reconocimiento, las señales espirituales te van guiando poco a poco, no nada más viene Dios o el universo como tú lo percibas, ella te dice, mira, la respuesta para tu vida es esta, y ya si tienes éxito, amor y abundancia, porque esto es completamente, sí, hasta en el mundo espiritual esto es irracional, porque somos seres humanos para crear procesos, nuestra vida humana es un proceso de evolución de conciencia, pero bueno, esto será para otro tema, y aquí hay algo también Capricornio que te digo, como que ya lo que menos quieres, si esto es tu energía o la de alguien más, lo que menos quieres es pensar ya tan mal de alguien, es decir, que los demás sean como quieran, siempre y cuando no se metan en mi camino, me molesten, todo perfecto, porque quieres avanzar, y vas a avanzar a tu ritmo, a tu tiempo, sin disculpas, pero se siente como algo que te estorbe, y estás dispuesta, dispuesto a aprender de nuevo, aprender desde lo que hiciste mal, o permitiste y no te defendiste, y cuidaste, hasta como aprender nuevas cosas totalmente diferentes, que te guíen en tu camino, lo que tú tomes Capricornio, lo que a ti te resuene, es esto, porque el sumo sacerdote, se permite hasta encontrar soluciones divinas, en el caos, en el drama, porque sabe que de ahí, al menos si se te conectará algo, será justo, por el lugar hacia donde no quieres ir, pero creo que tú ya vienes de eso, al menos, es como cuando te conectas, como ahorita está mucho hablando muchos, se está hablando mucho del caso de Johnny Deeb, Amber Heard, no sé cómo se pronuncia, mi inglés no es muy bueno, disculpen, al menos esa persona negativa, que se conectó contigo, te hizo reconocer todo lo que no quieres, y todo lo que no quieres permitir en tu vida, y todo lo que te hizo olvidarte de ti, si, no, no un olvidarte de ti como, ah, si yo soy la mejor persona, y soy mejor que todos, no, no, no es esa negatividad, sino, darte también tu tiempo, tu espacio, tu respeto, tu dignidad, y que bueno, estás recontextualizando todo esto Capri, ¿de acuerdo? Ya finalmente voy con una energía del oráculo del Tao, y mi perrita está bien presente, por eso me pone la patita como de, ok, wow, sí, mantenerse quieta, quieto, mantenerse tranquila, tranquilo, esto es energía completamente de tierra, y te recuerdo, todavía quedan tres días de la temporada de Tauro, que es un signo de tierra, tú eres un signo de tierra, y esta carta es completamente energía de tierra, doble montaña en el Tao, esto es en tu centro, en tu punto de equilibrio, sin ir con prisas, volviéndote a equilibrar, a reestructurar tu vida, tranquila, tranquilo, esto es lo que más quieres, meditación, renovarte a ti mismo, a ti mismo, con postura, volver a nuestro temple, nuestro centro, nuestra energía, lo que nos ilumina, lo que nos hace bien, es lo que te decía, un desprendimiento de todo eso negativo, pero no es de que, ah, corro, huyo, no es, lo veo de otra forma, lo transmuto, transformo todo esto que me pasó en luz, en acciones, en motivos, nuevos motivos, nuevos sentidos, para no volver a caer en ello, es construir una nueva realidad, gigante, para que todo eso negativo, también se transmute, que al final toda esa energía, tú decides, hacia qué polo llevas la energía, y esto es serenidad, aceptarte a ti mismo, a ti mismo, en tus errores, y que en esos errores, venga, aprendo de mí misma, de mí mismo, y también de los errores de otros, y transformo, y ser más ecuánime, contigo misma, contigo mismo, y con los demás, ¿de acuerdo? Por eso es un Buda, que dice, venga, sea como sea, aquí y ahora, decido transformarme, ¿de acuerdo? Bueno Capri, no, saben que yo, creo que mi perrita, igual ya de querer salir al baño, como está cerrando la puerta, ya acabamos tu lectura, ahorita, me vino eso, pero bueno Capri, Capricornio, de verdad, muchas muchas gracias, de todo corazón, por tu apoyo en Instagram, Facebook, ya saben que cada mes, estoy subiendo contenido, para ustedes, para cada signo, y también entre semanas, subo aquello que se conecte, con el momento astrológico presente, y también, con las lecturas, bendiciones Capricornio, y te veo dentro, de tres o cuatro días, yo ya voy a sacar a mi perrita, porque de plano ya se acostó, como ya no le hice caso, pues bueno, bendiciones Capricornio, muchas gracias.